Dos jornadas que le van a venir de maravilla al FC Barcelona que hoy ha empatado a 3 frente al Milan y digo que le va a venir de maravilla porque no está todo perdido De momento hoy no ha perdido aunque debería haber ganado, lo que sí ha perdido ha sido a uno de sus jugadores puesto que el francés Petit se ha tenido que quedar en Milan sin ningún problema importante y más en observación después de chocar junto con Cocu Dos cabezas chocaron y los dos salieron malheridos, eso sí, Petit se queda y se recuperará sin duda alguna En observación se ha quedado en Milan Vamos a ver los resultados de ese grupo H del que estamos hablando Besiktas 0, Leeds United 0 y Milan 3, Barcelona 3 6 goles como 4 soles que vamos a ver ahora mismo Los primeros 17 minutos del partido transcurren por la senda de la combatividad y ninguno de los dos equipos es capaz de crear caudal ofensivo Pero un minuto después, en el 18, en el primer disparo entre los tres palos Rivaldo consigue alojar el balón en la portería del Milan En la repetición se observa como la barrera facilita que el brasileño logre su propósito A los 21 minutos este espectacular choque entre Cocu y Petit impide a ambos continuar en el terreno de juego Una circunstancia que origina momentos de desconcierto en el Barcelona Desconcierto que aprovecha el conjunto italiano para sorprender a los azulgrana Disparo desde la lejanía de Albertini que termina en el fondo de la portería de Deutruel Era el primer remate del Milan sobre la portería del Barcelona después de 25 minutos de juego El acierto del Milan alcanza el 100% de efectividad cuando a los 38 minutos Albertini consigue el 2-1 en el segundo disparo a puerta de los italianos En esta ocasión tampoco la barrera azulgrana está muy afortunada El Barcelona no se encoge y 7 minutos más tarde lanzamiento de falta magistral de Rivaldo que se convierte en el empate a 2 Aviati toca el balón pero no puede evitar que el brasileño marque su segundo tanto Y cuando el primer tiempo ya agonizaba el Milan vuelve a adelantarse en el marcador gracias al oportunismo de José Mari El exjugador del Atlético de Madrid aprovecha el rechazo de Deutruel para conseguir su primer tanto en la Liga de Campeones Bierhoff, Deutruel De una bonita y elaborada jugada surge el empate a 3 desautor el brasileño Rivaldo que ahora de cabeza bate por tercera vez al guardameta italiano Era el minuto 22 del segundo periodo Al filo de la media hora jugada similar con los mismos protagonistas pero con distinto resultado centro de Sergi e impreciso cabezazo de Rivaldo Al final justo empate que deja a los barcelonistas la puerta entreabierta para acceder a la siguiente fase Es importante no siempre marcar goles y yo creo que toda equipe ha hecho un buen partido malo que no conseguimos la la victoria mas ainda dependemos de nosotros y seguro que martes vamos conseguir una victoria en Inglaterra y se clasificar Los dos equipos hemos dejado todo sobre el campo Habio goles, habio muchos alicientes, así que seguramente el espectador se habrá divertido muchísimo Ahora me duele bastante pero vamos a ver mañana un día más como estoy y espero que yo pueda jugar a sábado quiero jugar pero depende hablamos con los médicos mañana y ya veremos